Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego. Modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto, no te haga la boca, aviso de tu mamita y pendiente. Más conmigo que lleva la voz El indígena cuando no suena Soy de los malos, también de los perros Soy un Ferrari que rompe la calle Un caballón que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Más conmigo, la tenemos siempre en estreno Mami, tienes el power Bailando tu flow Me abriga más tu browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo, suave Así es como me gusta, suave Dime cómo lo quieres Suave Tú pediste más, nada más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Y si la ves Bailando en la favorita Si la ves Cómo soltar la cinturita Si la ves Aquí no andamos el sentimiento Mami, no te quieres Fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la boca Toma Aviso de tsunami Te perdí Nanjutante con su movimiento Te perdí ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!